Bueno, en esta cadora antena, lo que estoy haciendo es sacar la gramilla de entre las baldosas. Utilizo un cuchillo, introduzco entre la ranura y las baldosas, y corto de esa manera. Y se levanta así. Queda así, más o menos. Queda así. 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 Las baldosas, libre de pastos. Y eso es todo. Queda así. 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 Queda así.